En la review de hoy la C2 RGB de Chihiros Quédate hasta el final y conoce todos los detalles Comenzamos Bueno, ¿qué nos encontramos dentro de la caja de Chihiros? Acá tenemos principalmente el cable que va directamente conectado a la lámpara Es el que se conecta al transformador para posteriormente conectarlo a la energía eléctrica Esta lámpara viene en estas partes Viene la barra que después se ajusta a la base principal de la lámpara Como pueden ver la estética que tiene es bastante atractiva Me gusta en lo personal Se siente algo extraño al tocar los LEDs Se siente algo extraño al tacto Lo que me gusta de esta lámpara y fue la razón por la que me hizo escogerla Es que es giratoria Tanto 360 grados desde la barra Pero aparte en la base donde está la lámpara también se puede girar Estuve contemplando por ejemplo la ONF para Nano Sin embargo la C2 ganó debido a esta característica Acá tenemos algunas otras herramientas o accesorios Por ejemplo la llave Allen Dos tornillos para la base o para el soporte Y unas gomas que sirven para soportar la barra de la lámpara Tenemos obviamente la base que va en el cristal del acuario Y finalmente tenemos el eliminador de corriente o el transformador Para poder conectarlo a la energía eléctrica Vamos con la instalación ¡Gracias! ¡Gracias! Así de fácil es la instalación de la C2 Vamos ahora con los presets para conocer las tonalidades que nos puede ofrecer Para ver cómo se controla mediante la aplicación Y después pasamos a la medición de radiación fotosintéticamente activa ¡Gracias! 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 Muy bien amigos acuoristas! Vamos a comenzar con la lectura de par en la superficie Aquí tenemos un par super altísimo Baja considerablemente Bien, como no podemos hacer un mapeo completo Porque ya tenemos el acuario plantado y está densamente plantado Nos es difícil llegar a ciertos puntos Por lo tanto vamos a medir el par solamente en puntos específicos donde ya hay plantas Entonces vamos a comenzar con la de Leocaris Y miren esto Entre los 90 y los 100 Acá en las rotalas O sea, casi tienen un poquito menos de luz De igual forma es considerada una luz alta Ahí llegó hasta los 80 Entonces está muy bien Una iluminación alta La Monte Carlo pues ya se la saben ¡Uh! ¡Más de 200! Es una iluminación altísima Esto es porque está pues muy cerca de la luz Acá la Aglomeratus Que muchos la conocen como micrantemoides Tenemos en los 70 Anda bien de luz Están las rotalas Andan unos poco más de 90 Y aquí las rotalas que están justamente debajo de la luz Pasan los 200 Si colocamos el sensor en el fondo Pues miren tenemos Entre los 85 Y los 90 y tantos de par Yo comencé a utilizar esta lámpara desde el año pasado Y les puedo decir que es completamente apta para plantas De altos requerimientos De igual forma tiene un espectro que es ajustable Entonces ustedes pueden ajustar la intensidad lumínica Ya sea para bajos, medios Y por supuesto en altos Entonces como lo pueden ver La iluminación que tiene Si es completamente buena Es completamente buena Y pues a las pruebas me remito En este año, 2023 Comenzamos a utilizar esta lámpara nuevamente Y también nos dio muy buenos resultados Nos mantuvimos como Unos tres o cuatro meses Utilizando esta lámpara Durante este año Y los resultados fueron Para mí excelentes Así que Es una lámpara Que la considero Perfecta Para un acuario plantado Tanto de bajos Como altos requerimientos Y bueno amigos acuaristas Pues aquí tienen ya los datos Acerca de la C2 RGB de Chihiros En lo personal me parece una lámpara muy buena Cumple su propósito a la perfección Ya vimos su eficiencia energética Es excelente La cantidad de par también es excelente Tanto para bajos Como para altos requerimientos El espectro es ajustable Puede seleccionar temperatura de color Intensidad Y todas esas funciones Así que Una de las desventajas Que yo si le veo Y se los tengo que decir Más que nada para los acuaristas No tanto de la lámpara en sí Y es que la inversión inicial Es un poco elevada Entonces Esa si sería Una de las desventajas Que yo le veo Pero en términos de funciones O en cuestión de beneficios Los tiene todos Como les comenté anteriormente La Chihiros La utilizamos durante el año pasado Y a principios de este Cuando montamos el nanoacuario Durante el tiempo que estuve en operación Bajo mi experiencia Los resultados fueron excelentes Además fíjense que no solamente La he visto en acuarios nano Sino que también la he visto En los famosos Shallowton Que son acuarios De muy poca profundidad Y también las he visto En paludarios Así que bueno Pues es más que evidente Que también tiene Una muy buena versatilidad Amigos acuaristas Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Que les haya parecido entretenido Y lo más importante Espero haberles aportado Algo útil Si es así No olviden dejar Su pulgar arriba Dejarme en los comentarios Que les ha parecido esta review Y suscribirse a mi canal Activar notificaciones Para que youtube les avise Cuando suba Nuevo contenido Ya por último No olviden de seguirme En mi canal de whatsapp En tiktok Y en instagram Porque subo contenido Muy seguido por esas plataformas Por mi eso ha sido todo Les agradezco muchísimo la visita Les mando un saludo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!